de la segunda moneda antes que nada les propongo un reto a todos y a todas si el vídeo llega a 100 suscriptores nuevos haré un vídeo nuevo haciendo retos de si pierdo una vida hago como un limón una cosa así tipo retos bueno acá está la segunda moneda nivel 6 suscríbete para más